Vuelve a sonreír con confianza, vital odontología estética integral, calle Sexta número 1636, teléfono 238-8520. Gracias a nuestra agencia aliada de noticias, RPTV, realizaremos un recorrido por los hechos más importantes en el país. Y la Fiscalía General de la Nación confirmó que la guerrilla de las FARC se sigue financiando con la minería ilegal. Así lo dio a conocer el director del CTI, Julián Quintana. Dentro de esas personas habían dos guerrilleros pertenecientes al Frente 16 de las FARC de la Comisión de Finanzas. Concretamente una de estas personas se denomina alias Chirley, quien es la jefe financiera de esta comisión. Importante en la incautación que se hace de dinero de moneda nacional, pero también de bolívares en el sitio, material de intendencia como fusiles, también munición, radios de comunicaciones y campañas. Adicionalmente Quintana señaló que fueron capturadas cinco personas por explotación ilegal de oro en el departamento de Guainía. Informó Paula Bolívar desde el búnker de la Fiscalía. Continúen ustedes con más información. A nuestra agencia de noticias RPTV aquí en la ciudad de Bogotá llegó un video que muestra a varios uniformados que pertenecerían a la Milicia Nacional Bolivariana de Venezuela, Grupo paramilitar creado en el año 2007 por el hoy fallecido presidente Hugo Chávez, al estilo de las milicias cubanas para la defensa de la revolución castrista. También muestra a unidades de la Policía Nacional del Táchira agrediendo salvajemente a un colombiano que se negaba a abandonar su país. El video comienza con la captura del hombre sin identificar, el forcejeo, su sometimiento a golpes y su liberación por intermediación de un grupo de personas que van su ayuda. La persona agredida es un hombre de piel negra y con textura gruesa que se resiste a ser capturado sin mayores motivos, mientras los agresores hablan con marcado acento venezolano y usando expresiones comunes de la jerga de ese país. En el caso de los uniformados de verde, es notorio que no lucen insignias militares, lo que es propicio de los paramilitares a los que le dio vida a Hugo Chávez en 2007, como un complemento de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela, y que se conocen popularmente como milicias bolivarianas. Los otros efectivos, que aparecen de camisa clara, pantalón negro y cintillo rojo, pertenecen a la Policía Nacional del Táchira. En la escena se observa un vehículo Toyota Land Cruiser, marcado con el número 052, perteneciente a la Policía Nacional del Táchira. Los drásticos hechos, al parecer, se relacionan con la grave violación de los derechos humanos que se viene cometiendo en el Estado de Venezuela, al expulsar a decenas de colombianos de su territorio. Imágenes que desmienten las declaraciones que dio en la ciudad de Cartagena, la canciller venezolana, desde la agencia de noticias RPTV, aquí en la ciudad de Bogotá, soy Daniel Muñoz Arias. Y la Fiscalía logró la captura del mayor socio de Fibupetrol, se trata de Elber Otero. Los detalles los dio a conocer el Vicefiscal General de la Nación, Jorge Perdomo. Dicha captura se cumplió con el fin de efectuar la audiencia de formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento privativa de la libertad. Próximamente, la Fiscalía tomará otras decisiones en este caso. Otero tendrá que responder por el delito de tráfico de influencias. Adicionalmente, esta captura ayuda a la Fiscalía a esclarecer la investigación de la tutela de Fibupetrol en la Corte Constitucional. Informó Paula Bolívar. Desde el búnker de la Fiscalía, continúen ustedes con más información.